¡Nos vemos en YouTube! ¡Sónido! ¡Inresistible! ¡Inresistible! ¡Inresistible, mami! ¡Súbelada! ¡Y que suene! ¡Súenme, pepe! ¡Acorda! ¡Inresistible! ¡Y el chido! ¡Mañando los vemos en YouTube! ¡Sónido! ¡Inresistible, chale! ¡Todos los reyes de México! ¡El éxito! ¡Bandio Reyes! ¡Venga para el curro rey! ¡Tapiá! ¡Rodarte Garrichín! ¡Y el centro! ¡Nauro! ¡Venga para el viento del medio! ¡Chapín! ¡Inresistible! ¡Todo los reyes de México! ¡Inresistible! ¡Venga para la chida! ¡La banda de Poyerdi! ¡Este padrino reyes! ¡Va a ver! ¡Eh! ¡El bonito bebé en paluque! ¡Venga para la tuna! ¡Y la chiqui! ¡Sonidos de terror! ¡Disco móvil! ¡Ocho! ¡Súbela! ¡Sonido! ¡Inresistible! ¡Ìtale! ¡Qué proteger! ¡Venga para adelante! ¡Nunca para atrás! ¡Sonidos de dinero! ¡Eran al votar! ¡Todo los millanos! ¡Todo los millanos! ¡Todos los millanos! ¡Convírense al árbol! ¡Cuántos días vienen a quién! ¡Sonido! ¡Solido! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!